De cómo un colectivo herético y cismático, un colectivo amasado entre las capas más pobres de la sociedad judía, consiguió pasar en un tiempo récord de secta reformista, marginal y perseguida, a nueva estructura religiosa vinculada al poder. De la caridad y la compasión asociadas para poder sobrevivir a la voluntad de poder. Así nos lo cuenta el escritor José G. Hierro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.